Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz lunes de rebajas aquí en Ross Vengo a chismearles que el día de hoy se rebajó todo lo que es clearance, mis amigas O sea, todo lo que está rebajado ya en las secciones de cada departamento En los hombres, los de señorita, las mujeres, lo de niños, los zapatos de mujer O sea, todo lo que ya estaba rebajado se dio otro rebajón más, ¿ok? Pero vamos a empezar el día de hoy aquí en los zapatos viendo a ver qué rebajó Porque esto sí, precio regular rebajó Tienen estos de N Report, eran de 16, los tienen por solamente 11 Y son así muy bellos Y se sienten cómodos de la parte de adentro Vean, en estos de la marca Calvin, que son tacones Hubo rebaja o más bien ajuste de precio El precio regular de ellos eran de 33 Y ajustaron el precio a solamente 28 dólares Están hermosos Y de estos sí, mire que hay varios Y todos bajaron a ese precio Estos me gustaron No rebajaron, pero de todas maneras están hermosos y bien cómodos La marca Jelly Pop Y es de 15 dolaritos Estos los tienen en todos los números A ver, estos son Blowfish y son de 17 dólares ¿Rebajarían estos? Son Jelly Pops y están en 20 dólares Muchos de los Toms sí rebajaron Vean, estos son en tamaño 7,5 Eran de 25 Los tienen por solamente 17 dólares Son así bien hermosos Así de la parte de abajo YMT Que eran de 15 Los tienen por solamente 10 dolaritos Igual se siente que están bien, pero bien cómodos A ver, otra etiqueta rosa por aquí Estos están bonitos Son de 40 dólares en tamaño 6 De la marca Sperry Ya se los había enseñado en otro video a precio regular Que era de 30 dólares Los rebajaron a solamente 21 ¿Cómo la ven? 7,5 Son como plateaditos, bien bonitos De la marca Vence Eran de 90 dólares Y los tienen ya a 45 solamente Son así, plataforma alta Y se sienten mis amigas que están comodísimos Están muy bonitos Bueno, aquí tenemos otra vez los DKNY con cierre Creo que ya se los enseñó estos De la marca Tom's De 9,5 Eran de 20 Los tienen por 14 Estos no han rebajado Pero están bonitos Son en tamaño 7,5 De la marca Ralph Lauren Y son de 30 dolaritos Flats Unos guarachitos para la calor Tiene su RLL ahí Estos también me gustaron Son de Lifestrike Flex 22 dólares por ellos Vean ese color Está bonita, ¿verdad? Tienen estos De la marca Aldo Que también todos ya rebajaron Son altitos Eran de 35 Y los tienen por solamente 24 dólares American Exchange Eran de 15 Los tienen por solamente 12 Igual estos se siente que están Pero comodísimos A ver En Report Creo que otros rebajados De 15 99 a solamente 11 Vean estos Súper coloridos También dieron un rebajón Son de la marca Sketchers Y parece que son 7,5 Déjenme aseguro Son 8,5 Vean ese precio Eran de 30 Y los tienen por solamente 25 Se los ponen Son Calvin's En 7,5 Y son de 38 dólares Creo que es el único par que Miré de esos Vean estos Están bien bonitos Del color Eran de 16 Y los tienen por solamente 11 Se me hace hermoso Ese color Parece que en todos Estos Tomies También hubo ajuste De precio Dice que estos Eran de 30 Y están ya ajustados A precio De 20 dólares Son así bien bellos Por 20 dólares Mis amigas Ese es un Oferto Creo que está muy bien Ese precio Al que los rebajaron Estos están pesadísimos No alcanzo a mirar El nombre De ellos Pero Eran de 18 Los tienen por solamente 15 A ver Estos Nautica Estos no Quedaron todavía En 23 dólares Son así Bien bonitos De la parte de enfrente Otras chanclitas De la marca Blowfish En tamaño 7 Estas original Eran Parece Que dice que eran De 18 Y las tienen ya Por solamente 13 dólares Son así Todo de tela Guarachitos Que eran de 15 Los tienen por solamente 7 Y estos son Black Rebirth Todos plásticos Que eran de 13 Los tienen por solamente 10 dólares Ya Muy pero muy buen precio Creo que estos son de hombre No Son de mujer Y son de 26 dólares De la marca Tommy Calvin Vean que bonitos Estos plateaditos De 20 dólares Solamente Son así Son en tamaño 7 Que bellos Verdad Estos también Se los enseñé En un video pasado Son en tamaño 8 y medio De la marca Sketcher Ya los tienen aquí Rebajados De 30 A solamente 25 dólares No es mucha La rebaja Pero como digo siempre Algo es algo Ya en nuestro bolsillo Ya con eso Mis amigas Se compran Un Starbucks Chiquito Del más Chiquitito Que hay A ver Aquí tienen Otros rebajados Que son en tamaño 10 Son de la marca GBG Eran de 25 Y los tienen Por solamente 17 Otros rebajados Que eran de la marca Mar De 18 Y los tienen Por solamente 13 Pero están Pesadísimos Y creo que estos Son de 50 De 15 Están a solamente 12 Voy a ver algo En taconcito Blanco London Fog Eran de 18 Los tienen por 13 solamente El tacón es así Muy redondo Otros de la marca Sperry Me traen Por el piso En tamaño 9.5 Eran de 40 dólares Vean Y los tienen Ya por solamente 20 Que bonitos Verdad Y esta marca Les digo Que es muy Pero muy Cómoda De la marca Puma Son de Tamaño 8.5 Eran de 30 Ah no Son de 40 Y los tienen Por 28 Ya Son así Enrosadito Muy bellos Voy a ver Algo Aquí en este Color hermoso Son esta marca Que dicen Que es muy Pero muy Cómoda Eran de 80 Y los tienen Por 60 Ya Son así En tamaño 9 Guarachitos Que eran De 16 Los tienen Por solamente 11 Y la marca Es Henry Report A ver Estas pantuflitas Las he mirado Por diferentes Partes Eran de 10 Las tienen Por 8 Pero están Súper Livianitas Se me Figuran Como que Están Muy Malechitas Dorados De la marca Indiamo En 8.5 Eran de 19 Los tienen Por 13 Todo Plástico Que son De esta Marca Se los Enseñé El otro Día Vean Eran De 30 Y Están Aquí Por Medio Precio Estos Se me Hicieron Muy Bonitos Eran De 27 Dólares Los tienen Por 23 Y Son En Tamaño 8 Y Medio Es Como Una Botita Pero En Tacón Dejen Reviso Que Marca Es Ok Son De La Marca Mía Bien Bonitos Y Super Baratos Otros Guarachitos Hermosos De La Marca Ralph Lauren Están En 30 Dólares Estos Son En Tamaño 8 Y Medio Otros Parece Que Son Repetición De Los Que Ya Les En 6 Y Medio Y Creo Que Estos También American Exchange Que Ya Los Miramos Aquí Están Estos En Tamaño 10 Que Eran De 25 Los Tienen Ya A Medio Precio Y Estos Están Muy Bonitos En Tamaño 9 Eran De 20 Y Los Tienen Por 14 Y Aquí Están Hermosos Y Aquí Tienen Estos Que Ya Se Los Había Enseñado Anterior Son Toms Y Son En Tamaño 7 Eran De 25 Y Los Tienen Por 17 Ya Ok Mis Amigas En La Ropa Les Voy A Ser Sincera Ya Ven Que Cada Vez Que Rebaja Uno Mercancía Lo primerito Que Se Vende Es La Ropa De Marca Así Que Lo Que Se Rebajó Nuevamente Es Como Quien Dice Las Sobras En Bolsitas A ver Si Llegó Algo Nuevo Esta Belleza En Color Mostaza De 20 Dólares De Dólares Otra Sting Madden De 20 Dólares Es Así Correa Ajustable También A ver Aquí Tienen Esta Vean Que Belleza Esta Hermosa Tiene Un Compartimento Aquí Y El Cierre De Ahí Está Bella Me Encanta Esa Cadena Que Tiene Ahí Correa Ajustable También Y Ya Les Dije Que Es De 25 Dólaritos El Otro Dia Les Enseñé Una Mochilita Aquí De La Marca Ralph Lauren Pues Aquí Tienen La Bolsita Uy Pero Está Como Que La Arrastraron Tiene La Correa Así Para Hacerse Crossbody Los Handles Esto La Agarradera De Aquí Y Es De 25 Dólares Cierra Solamente Con Un Botón Es Así Grandecita Tienen Otra Sting Madden Que Salen Solamente 30 Dólaritos Esta Parece Que Viene Con Un Crossbody Pequeñito Dentro Y Esta Otra Bolsita Con Subletro Totas Grandes Cierra También Con Un Botón Y Así Es De La Parte Trasera Toda Negra Estas Están Bonitas De La Marca Hostel A Ver En Cuanto Sale Ni Siquiera Tiene El Precio Es Toda Una Cadena Hasta La Parte De Arriba Se Me Sobella Esta También De La Marca Mari Igual No Tiene Precio Que Raro Me Gusto Eso Que Tiene Para Las Tarjetas En La Parte De Afuera Y A Ver Algo Con Una Mascada In Vamos A Sacarlo Para Verlo Es Creo De La Marca Aldo Ven Que Bonita Y Salen 35 Dólares El Y Esta Es Vegana Y Salen Solamente 10 Dólares Tiene Cadenita Hasta Arriba Y Correa Aquí Estas Están Perfectas Como Nada Más Para Su Celular Que Creo Que Cabe Muy Bien Aquí Y Aquí Tiene Para Las Tarjetitas De La Marcan En El La Esta Está Muy Bonita Me Gusta Que Tiene Estos Dos Compartimentos Sale En Solamente 22 Y Es Así Con Su Espejito Un Compartimento Y Otro Atrás Y Vean Este Gatucho Es Una Carterita Bien Pequeñita Es De Solamente 10 Dolaritos Cierre Aquí En La Parte De Arriba Se Puede Hacer Muñequera O Se Puede Usar Crossbody Que Bonita ¿Verdad? Está Cute Para Irse A La Playa Bien A Gusto 15 Dólares Vean Es Como Una Bolsita Pero Luego Al Mismo Tiempo Lo Pueden Usar Para Acostarse Una Guía Es Un Poquito Diferente Es Pequeñita Crossbody Y Salen 35 Dólares Cierra Con Un Botón Ahí Y Su Correa Es Así Y Es Ajustable Estas Salen Solamente 17 Con Su Cadena Así De Dejen Dejen Les enseño Rapidito Lo que Rebajó Ok Como Esta Etiqueta Rosadita Es De Maternidad Ok Esta Era De 8 La Tienen Por 5 50 Aquí Tienen Otra En 2 50 Como Quien Dice Ya Lo que Quedó Ya Lo Rebajaron A Lo Más Que Va A Rebajar Bueno No Puede Rebajar Hasta 49 Centavos Si Es Que Todavía Está Aquí En Unos Mesecitos Más Esta Era De 8 La Tienen Por 5 50 Hay Mucho De Maternidad Aquí Otro En 5 Dólares Ellen Tracy En Tamaño Pequeño Era De 16 Ya Está En 8 50 Es Así Y Así De La Parte De Atrás Está Abierta Otro De Maternidad Que Está En 6 50 A Medio Precio 2 99 Este Original Era De 8 Emily Daniels Era De 15 Lo Tienen Ya Por Solamente 5 Super Super Barato Este En 5 50 Era Original De 13 3 50 Vean Eso Nada Más Original Este Era De 10 8 99 7 50 A Ver Este De Que Marca Es De La Marca Calvin En Tamaño Pequeño Era De 15 Lo Tienen Ya Solamente Por 5 4 Dólares Es Una Blusita Que Era De 12 La Manguita Es Así 2 99 Este Era De 8 Al Principio Como Pueden Ver Puros Precios Así Super Bajos Ya Pero En Ropita Como Esta Ya En Muy Buena Marca Era De 13 La Tienen Por 4 50 A Ver Vamos A Ver Si Encontramos Algo De Marca Ok Notation Me Gusto El Color Está 2 99 Original Esta Era De 9 A Ver Aquí Hay Una Adidas En Tamaño Pequeño Era De 12 Y La Tienen Ya Por 4 Under Armor Que Está Ya En Solamente 6 Es Así Sin Manga Vean La 10 Que Sabe Cuántas Veces Se las He Enseñado Ya Es En Tamaño Mediano Era De 30 La Tienen Por 6 50 Es Así Está Manchadita Por Eso Es Que Ha Durado Aquí Muy Bonita En 350 Original Esta Era De 10 Esta Es De En 6 Dólares Original Esta Era De 17 Aquí Tienen Una De La Marca 10 En Solamente 9 Dollaritos Original Era De 12 Como Les Digo Toda La Sección Esta Allá Se Miran Los Paddles Rocos Que Es Donde Va Estar Todo Lo Que Está Descontado No Se Descontó Nada De Precio Regular Puro Ya Descontado Estos Chorecitos Se Los Enseñé Hace Unos Videos Atrás Aquí Los Tienen Ya Más Rebajados A 9 Dollarres Original Era De 13 Es De La Marca Under Armor Tommy A 10 Dollarres Original Era De 14 Otro Tommy A 9 Dollarres Tienen Este Enrosadito De 8 50 De La Marca Calvin Este Es En Tamaño Grande Tienes Un Hombrecito Ahí Ropa De Maternidad En 9 Dollarres Es Un Pantaloncito Así Que Buena Suerte Mis Amigas Espero Que Se En Algo Bello Y Super Barato En Estos Especiales En Esta Rebaja Sobre Rebajas Vean 15 Dólares Medio Precio Es De La Marca Michael Kors Marca Harmony En Havik Que Salen Solamente 10 Dollaritos A Ver Estos Adidas Shores En Tamaño 8 Salen A 7 50 Pantaloncito De La Marca Tommy Es Flojito Y Es En Tamaño 8 Era De 25 Lo Tienen Por 15 Shores En Tamaño Extra Grande De La Marca Tommy Help Baker Eran De 20 Los Tienen Por Solamente 10 Y Es Así El Chorecito Ha Sido La Parte Trasera Bueno Mis Amigas Aquí Las Dejo Que El Eterno Me Las Bendiga Gracias Por Siempre Acompañarme Es Un Placer Siempre Andar Aquí Con Ustedes Nos Miramos Hasta La Próxima Adiós Próxima 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 Próxima